Tercer set, ceros. 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 ¡Gracias! 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 Aguanta el ex Cinco igual en plato 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 8 y 4 Venga Lex Venga Lex Duro Venga Lex Tercero su papá A favor Está bueno Aquí 9 y 8 9 y 8 9 y 8 ¡Venga, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! 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 ¡Gracias! 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 Oye, mi amor? ¿Se vienes a respetar a los mayores? ¿Se vienes a respetar? 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 5, 1, izquierda. 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 Gracias.